Bueno, y nos metemos en el tema series ya un poco más de lleno en este caso, pero no tanto de las series, basta de spoilers. Algunas cosas que queremos discutir y decíamos más temprano. ¿Cómo nos miente la industria de la serie? O no. Netflix, Hollywood, ¿cómo nos han mentido? ¿Y en qué cosas? No, en qué cosas no tanto. Nos han enseñado. Sí, porque viste que las series históricas por ahí, uno dice, ah, ahora me creo que sé todo de la cultura vikinga, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar hoy. Pero en realidad no sabemos si esto es tan cierto o no. Para saberlo, estamos en comunicación con Patricio León. Él es historiador y además supongo fanático de las series. No sé, ¿cómo estás, Patricio? Hola, ¿qué tal? He visto algunos capítulos, he visto algunos capítulos. Así que, pero a ver, veamos qué era o qué no era. Hay muchos mitos con respecto a los vikingos. Sí, ¿ah? Sí, total. Que eran, por ejemplo, que usaban cascos con cuernos. Bueno, eso es mentira. Eso es mentira. No. Eso es mentira. Sí, eso, no sé si fue Wagner o alguien que para, viste, con la cabalgata de las Valkyrias, que es una hermosa obra musical. Sí. Este, y algunos dibujantes, dijeron, vamos a hacer unos cascos piolas, re cool. Ay, no, me muero. Y le metieron un casco con cuernos, que sucede un laburo hacer casco con cuernos. Aparte, ¿a quién se lo cuen? Patricio. Además navegar en un drácar, que en esos barcos con cabeza de dragón. Que eran chicos esos barcos, muy audaces, eran muy buenos navegantes. Sí. Pero, viste, estás al lado con un tipo de un cuerno que te lo puedes meter en el ojo, ¿no? Muy incómodo. Lo usaban como para la guerra, los cuernos. Eran barcos. En la versión de Valkyrias. ¿Vos sabés que tenían barcos para río y para mar? Ah, mirá. Mirá. Después, otro, ellos tenían, hay unas imágenes del dios Thor. Sí. Llevando un casco con alas. Cierto. Porque, a ver, ellos que eran, bueno, eran básicamente pueblos paganos. Entonces, tenés a Dios, como Dios, lo tenés a Odín, pero también es Wotan, o Botan. En algunos casos, Thor es el dios de la guerra, pero también el dios de la fertilidad, porque con sus rayos fertilizaba la tierra. Ah, mirá, no la tenía. Y cada vez que había truenos y tormentas, decía, uy, Thor nos está fertilizando el campo. Le veían el lado bueno a Thor. Es decir, Thor era como el Inta, más o menos, para ellos. Bien. Este, pero, y en otros casos no, Thor es el dios principal. Después, bueno, vos sabés, hay una idea que se dedican al pillaje. No era tan así. Sí. En general, decían agricultores, comerciantes, muy buenos artesanos en madera, donde la mujer cumplió un papel principal, porque la educación, decía, el hombre era como el señor fuera de la casa. Claro. Viste, que iba a conquistar, a agarrear, por ahí. Sí. Apenas entraba en la casa, la dueña era ella, y era una sociedad absolutamente matriarcal, donde los valores vikingos incluso los transmitía la madre. Ah, mirá. Entonces, es cierto, el tema del poder que tenía la figura femenina, la mujer, en la sociedad vikinga. ¿Eso es cierto? Sí, en realidad yo creo que, vea, acá me voy a discutir con la feminista, pero yo creo que siempre tuvieron poder y eso de mi casa mando yo y si hace lo que mi mujer quiere, parece que fue en todas las sociedades, ¿no? De hecho, vos notas, por ejemplo, las invasiones inglesas acá nos salvamos por el coraje de las mujeres que obligaron a todo el mundo a ponerse de pie, ¿no es cierto? Pero eso es otro día, un día charlamos sobre las invasiones inglesas. Totalmente. Después, no eran necesariamente pueblos en sí sanguinarios, pero sí estaban demonizados, ¿por qué? Porque ellos comenzaron atacando mucho a las islas británicas. Ah. Y en aquel momento, estamos hablando entre el 790 y el 1100, contrariamente a lo que fue luego del sisma de Enrique VIII, Inglaterra era un país católico, con muchísimos monasterios, muchos santos dieron escrituras, hicieron todo un aporte civilizatorio, y estos se afanaban todos. Era violento, oye, llegaban a tu casa, se llevaban hasta los muebles, pero mataban a los hombres que les molestaban, se llevaban las doncellas, todo eso. Pero en algún momento, el cristianismo llega a Noruega. Entonces, ellos, vos sabés que los vikincos en realidad abrieron muchas rutas comerciales. Sí, eso algo sale en la serie, yo te quería preguntar por ese tema, porque apenas comienza, bueno, una de las grandes disputas y por las cuales tiene varios problemas el personaje principal, Ragnar, es que desobedece al jefe que quiere viajar hacia el este, que es una ruta asegurada, y decide viajar hacia el oeste, que es como una ruta peligrosa, que no se sabe, bueno, que está toda esta mística. Estos viajes, por ejemplo, o ese momento en el que deciden empezar a explorar, ¿existieron realmente? Sí, mirá, porque vos tenés influencia de ellos hasta en Ucrania. Ah, mirá. Lo que pasa es que los que llegan a Ucrania, luego se descubren en el mundo oriental, que era más productivo, como era todo el mundo mediterráneo, digamos, la civilización humana fuerte, fuerte es mediterránea. Tanto la pagana, la griega, la romana, la cristiana y la árabe, es donde se desarrolla fuerte. Y descubren que era más interesante comercial que agarrándose a los ablazos. Sí, era más útil. Viste, entonces ahí empiezan a convertirse en comerciantes. Pero además, tenés influencia en África, en Sicilia, y luego llegan a América, ¿viste? Llegan a Groenlandia, que quiere decir tierra verde, que de verde no tenía nada, pero ellos convencen, hay uno de ellos que los convence. Es una tierra barra, cuando llegan se dan cuenta que es una tierra allá, armadura. Claro. Pero llegan a tocar lo que sería hoy Terranó, ahí por Canadá. Ah, mira, llegan a América, entonces. Sí, llegan. Lo que pasa es que, digamos, esto no le quita mérito a España, porque ellos llegan, tocan y quedan algunas cosas ahí arqueológicas, pero no asientan civilización. Pero este es anterior a Colón. Sí, sí, pero es, ojo, es como, sí, pero también los indios americanos llegaron por este Chauverin antes que todos, pero eso no los convirtió en civilizaciones, sino eso eran aspectos tribales. Ahora, ellos por el año 885 atacan París. Y ahí también hay un, empiezan a hacerse algunos planteos, porque ellos sufren una derrota, donde hay, es cierto, la princesa esa que saca la oriflama, ¿te acordás? Sí. Esa bandera roja en un pendón real que tenía como un sol que lanzaba llamas de fuego y tenía la sangre de un mártir. Y ellos descubren ahí el cristianismo. Y van de a poco descubriéndolo. ¿Te acuerdas que en un momento se roban a un misionero que lo tiene esclavo? Y ellos empiezan a entender cristianismo y se dan cuenta que en realidad no es viable una civilización en base a ir a masijar gente, ¿viste? Patricio, claro, sí. No lo podés. Patricio, te hago una consulta. Con respecto a, yo tengo una gran inquietud. Eran dos, dos inquietudes, mejor dicho. Primero, ¿eran dos rubios o celestes? No. Y eran limpios. Lo que pasa es que luego vos pensás que ellos van tomando esclavos portugueses, españoles, italianos, y ahí se mezclan un poco. Tampoco eran todos tan altos. Ajá, mirá. Pero después, bueno, Harald y Olaf son los primeros que se convierten. Y Harald le pide a Leif Erikson que se ve el cristianismo hacia Oriente, no, perdón, hacia Occidente, hacia Groenlandia. Entonces vos tenés que, por ejemplo, los dominicos, la orden de Santo Tomás de Aquino, son los primeros en llegar a América. Se toca en Groenlandia. O sea, Groenlandia fue posiblemente la primera tierra cristiana ya al occidente de Europa. Luego llegan también a Islandia. El islandés es un noruego antiguo de idioma donde también se empiezan a escribir las edas islandesas, ¿no? Las prosaicas y las poéticas que empiezan a describir un poco la historia. Después tenés todas las sagas, las crónicas anglosajonas en Inglaterra que describen la crueldad de estos pueblos. Pero luego, digamos, a medida que se van cristianizando, por ejemplo, llegan a Constantinopla. En Constantinopla forman parte de la guardia bizantina cristiana contra los moros, ¿no es cierto? Entonces empieza un lento cambiar en su postura y ya por el siglo XII terminan cristianizándose y participan en las cruzadas y empiezan a desarrollarse de otra manera. Porque hay un pueblo, por ejemplo, muy habilidoso con la madera. Pero viste que hoy incluso, por ejemplo, todo lo que son los muebles fabricados en Noruega, Suecia, incluso aunque los finlandeses no son escandinavos, son muebles muy atractivos, muy bien hechos, son muy buenos sebanistas. O sea, tiene una industria del mueble actual muy importante, ¿no? Muy prestigiosa también. Sí, tiene mucho prestigio. Y eso es una herencia antigua. Hay otros mitos, por ejemplo, que utilizan cráneos humanos para beber. Bueno, en los días de eso no se ha encontrado nada. Ah, ese me ha gustado. Y otra cosa que quería preguntar, y ya con esto vamos redondeando porque nos empiezan a pisar los temas, las tanda. A mí me dijeron una vez que no era posible que Ragnar hubiera vivido todos esos procesos, Ragnar, el personaje principal de Vikingos, todos esos procesos históricos que se muestran en la serie en una vida. No, me parece que en realidad es como un resumen de todos ellos, ¿no es cierto? Claro. Pero no pasó todo junto así. No, porque no sería posible. No sería posible. Porque vos pensás que si hubieran hecho todo eso a la vez estarías en una situación... Un tipo tendría que haber vivido 200 años. Y eso no es nada. Ahora, ¿qué te iba a decir? Hay cambios muy interesantes en ellos. Y vos pensás que en realidad, a medida que van conociendo también Europa, empiezan a comprender hasta el manejo de las aguas, que eso había aportado el cristianismo. Vos pensás que ya todas las congregaciones benedictinas habían desarrollado la agricultura, la cosmología para desarrollar la siembra, el manejo hidráulico del agua, que es lo que te permite desarrollarte como sociedad. En la película El Guerrero, con Antonio Banderas, aparece una oración. ¿Te acordás? El rey cuando está medio como envenenado, lo han envenenado, pero sigue manteniéndose firme para el último combate. No sé si la has visto, una película maravillosa, Trece Guerrero. Y él dice algo así como, y aquí que veo a mi padre, y aquí que veo a mi madre, y mis hermanas y mis hermanos, y aquí que veo el linaje de mi pueblo hasta sus principios, y aquí que me llaman, me piden que ocupe mi lugar entre ellos, en los átrios del Valhalla, donde viven los valientes por siempre. Claro, ellos crían en el Valhalla, que era una suerte de paraíso, pero para vikingos que morían en combate. Lo demás no se sabía qué pasaba. Donde iban a vivir, en una suerte de palacio celestial, hasta que se produjese el Ragnarok, que era el apocalipsis escandinavo. Cuando ellos conocen el cristianismo, empiezan a darse cuenta que, digamos, que había falencias en sus creencias, y aprenden además, bueno, a aprovechar esas habilidades que ellos tenían manuales, para en vez de andar invadiendo, comerciarlas. Y empiezan a desarrollar todo el comercio ahí en Ucrania, en Rusia, en Alemania, y empiezan a desarrollar con los... De hecho crean el pueblo normando, Normandía en Francia, que es de origen vikingo. Hasta el idioma del bretón, que se habla en Normandía, tiene palabras que vos notás que son origen muy escandinavo. ¿Qué nabó? Buena suerte, por ejemplo, en bretón. Y eso es típicamente escandinavo, de origen, ¿cierto? Bien. Bueno, mirá, nos van a quedar un montón de cosas. Yo quería que habláramos después de otra serie, pero me parece que vamos a tener que seguir con vikingos, y nos van a tener que explicar mejor esto, porque ya es un montón de información. Te mandamos un abrazo grande. ¿Nos podemos comunicar después de nuevo? Con todo gusto. Muchísimas gracias. Seguimos charlando y peleándonos con los vikingos. Sí, por favor. Y bueno, me quedaste así, me rompiste el corazón con lo del cráneo y el vino, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y los cuernos ni te cuento. La próxima vez podemos charlar qué hubiese pasado si no hubiesen cambiado... Las rutas. Si se hubiese mantenido el paganismo, tal vez hoy todavía Francia estaría rechazando invasiones vikingas. Guau. Bueno, gracias Patricia. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente un cariño para todos. Adiós.